Descubre los 7 alimentos milagrosos para un colon sano. Tu salud depende de ellos. En un mundo donde el cáncer de colon se ha convertido en uno de los tres tipos de cáncer más frecuentes, la prevención se convierte en una necesidad imperante. La alimentación juega un papel crucial en esta lucha y hay alimentos específicos que pueden ser tus aliados para mantener un colon sano. Aquí te presentamos 7 de ellos, basados en investigaciones científicas y respaldados por expertos en salud. El pescado, un mar de beneficios. El pescado es más que un manjar del mar. Es un tesoro nutricional. Rico en ácidos grasos omega-3, el pescado es un antiinflamatorio natural. Estudios recientes han demostrado que las mujeres que consumen pescado tres veces a la semana reducen significativamente el riesgo de desarrollar pólipos de colon. El salmón, el atún y las sardinas, son especialmente ricos en vitamina D y calcio, elementos esenciales para un colon saludable. Frutas, el dulce escudo protector. Las frutas son una fuente inagotable de antioxidantes y fibras, elementos que combaten diversos problemas digestivos. Arándanos, frambuesas, manzanas, moras, naranjas y plátanos son especialmente ricos en fibra, lo que favorece un tránsito intestinal regular y limita la proliferación de bacterias dañinas. Verduras sin almidón, el verde que te protege. Las verduras son una fuente rica en fibra, vitaminas y minerales. Los vegetales sin almidón, como el brócoli, las espinacas y la col rizada, son especialmente efectivos en la prevención del cáncer de colon. Estos alimentos son ricos en fibra, lo que favorece un tránsito intestinal regular y limita la proliferación de bacterias dañinas. Ensalada de salmón y espinacas para diabéticos. Ingredientes. Dos filetes de salmón, aproximadamente 150 gramos cada uno. Cuatro tazas de espinaca. Media taza de tomates cherry cortados a la mitad. Cuarta cebolla roja, finamente rebanada. Un pepino pequeño, cortado en rodajas. Un aguacate cortado en cubos. Una cucharada de semillas de chía, opcional. Dos cucharadas de aceite de oliva extra virgen. Jugo de un limón. Sal y pimienta al gusto. Eneldo fresco o seco, opcional. Para el aderezo. Tres cucharadas de yogur griego natural sin azúcar. Una cucharada de mostaza dijon. Una cucharadita de miel, opcional. Puede omitirse si desea controlar más estrictamente el azúcar. Jugo de medio limón. Sal y pimienta al gusto. Instrucciones. 1. Comienza por preparar el salmón. Recalienta el horno a 200 grados centígrados, 400 grados Fahrenheit. Coloca los filetes de salmón en una bandeja para hornear, forrada con papel pergamino. Rocía una cucharada de aceite de oliva. Jugo de un limón. Y sazona con sal, pimienta y eneldo. Hornea durante 12 a 15 minutos o hasta que el salmón esté cocido a tu gusto. 2. Mientras se cocina el salmón, prepara las espinacas lavándolas y escurriéndolas bien. Colócalas en una ensaladera grande. 3. Añade los tomates jersey, la cebolla roja, el pepino y el aguacate a las espinacas. 4. En un tazón pequeño, mezcla los ingredientes del aderezo. Yogurt griego, mostaza dijon, miel si se utiliza, jugo de un limón, sal y pimienta. Ajusta los condimentos a tu gusto. 5. Una vez que el salmón esté cocido, retíralo del horno y deja que se enfríe un poco. Puedes desmenuzarlo en trozos grandes o dejar los filetes enteros, según tu preferencia. 6. Agrega el salmón a la ensalada. 7. Rocía el aderezo sobre la ensalada y mezcla suavemente para combinar todos los ingredientes. 8. Espolvorea las semillas de chía sobre la ensalada para añadir un toque de textura y omega-3 adicionales. 9. Sirve la ensalada inmediatamente, mientras que el salmón está todavía un poco tibio o a temperatura ambiente, según tu preferencia. Notas, el salmón es una excelente fuente de omega-3 que es beneficioso para la salud cardiovascular, algo muy importante para las personas con diabetes. Las espinacas son bajas en carbohidratos y ricas en fibra, lo que las hace ideales para una dieta para diabéticos. El yogur griego aporta proteínas y puede ayudar a crear un aderezo cremoso sin necesidad de añadir azúcares o grasas adicionales. Si decides incluir miel en el aderezo, úsala con moderación y ten en cuenta su impacto en tus niveles de azúcar en sangre. Conclusión. La prevención del cáncer de colon no es una tarea imposible. Con una dieta equilibrada y rica en alimentos como el pescado, las frutas y las verduras sin almidón, puedes hacer mucho para proteger tu colon y, por extensión, tu salud en general. Frase para la salud. Tu salud es una inversión, no un gasto. Invierte en alimentos que nutran tu cuerpo y protejan tu vida. Con esta información tienes las herramientas para tomar decisiones informadas y vivir una vida más saludable. ¿Qué estás esperando? Es hora de cuidar tu colon como nunca antes. Dios te bendiga.